Tenía demasiado tiempo que no hacía una dinámica así con suscriptores Incluso creo que tenía años que no lo hacía Así que esta vez reunía a suscriptores Hicimos una dinámica muy buena Terminamos haciendo un ring para la final tan épica Pero lo diferente de esto es que lo hicimos en un servidor de la 1.20 Gracias al servidor de Overcraft por prestarnos y por dejarnos hacer la dinámica IP y redes sociales del servidor en la descripción Y pues esto fue lo que pasó Para que empiece esta dinámica lo que yo tengo que hacer es lo siguiente Meterme a mi Discord Me voy a meter a... Ah, Simón, que si yo dice Me meto a que si yo dice ¿Aló, amigos? Bueno, ahora, las reglas Las reglas del Simón dice son fáciles y sencillas, amigos Si yo digo Simón dice y actúan, pierden Yo tengo que decir que si yo dice No es Simón dice Tengo que decir que si yo dice Si ustedes actúan cuando yo digo Simón dice, pierden Yo tengo que decir que si yo dice Que si yo ya cállate, ya entendí Pues quiero ver, cabrón Ya voy a empezar, güey Presten atención Si no prestan atención se van a quedar sin sus mil dólares Y sin su cuenta de Minecraft Premium Quiero, por favor, que presten atención a lo que voy a decir Que si yo dice que Se queden quietos No se muevan Quien se mueva en los próximos tres segundos Lo mato O lo baneo Bueno, no lo puedo banear, ¿verdad? Pero bueno Hay premio Mil dólares Y una cuenta de Minecraft Premium, güey El que gane Dije que se queden quietos Claramente dije que se queden quietos Claramente Que si yo es que me dio hambre Claramente dije que se queden quietos Claramente yo lo dije Claramente yo dije que se queden quietos Es que el peor es que si estos güeyes los empiezan a matar A ver Se las voy a perdonar a todos por esta ronda Solo porque hay mobs Que si yo dice que Brinquen Quédense brincando No haga nada Bueno, quédense brincando todo el tiempo Quédense brincando todo el tiempo Simón dice que shifteen Shifteó este güey Yo lo vi Al Masterplay Shifteaste, güey Shifteaste, güey Shifteaste, güey Lo siento, Masterplay Lo siento, güey Acuérdame de ver quiénes son los que Los que ya perdieron Si sigan brincando Que si yo dice que se detengan Lo tengo que matar, güey Lo tengo que matar Mateo, mamaste, güey Y también Y también el Master ¿Por qué sigue saltando, güey? El Master le vale madres A ver, voy a Es que si lo quiqueo no lo puedo sacar Master ya no está en la dinámica, amigos Master ya no está en la dinámica No lo puedo matar, güey No lo puedo matar, güey Bueno Ahora Que si yo dice que Se vengan al circulito este que está aquí Corran en el circulito este que está aquí, amigos Corran Hacia la derecha Hacia la derecha Que si yo dice que Se queden quietos Que si yo dice que le suban el volumen a sus Minecraft Que si yo dice que Vayan en círculo sobre el cir Sobre el Como iban, güey O sea, caminan sobre el círculo Corran hacia el círculo Que si yo dice que si tienen que comer, coman O sea, no hay problema en que coman Coman, 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 coman Yo sé que tienen hambre Que si yo dice que Cuando se detenga la música Se detengan ustedes Si la música sigue Sigan el recorrido El último que lo haga Pierde O sea, el último que se detenga Cuando se detenga la música Pierde Perfecto Fue este, güey Fue de Niki Ni pedo de Niki Te sales, güey Tú solito te tienes que salir Ok, ahora Que si yo dice que Bien, cabrones El último que se mueva Es el cabaneo, eh A John John, fuiste el último, güey Tienes que salirte, John Tienes que No te puedo matar, John Tienes que salirte tú solito, güey Que si yo dice que John se salga Ni modo, John Fuiste el último, güey Yo les dije Métanse al Discord Para escuchar todo en tiempo real, güey El último fue God God, tienes que salirte, güey God, tienes que salirte, güey La cosa es que no los puedo sacar O sea, ¿cómo estaría bien para sacarlos? Necesito que Como que Ya no entren aquí Pero solamente sería confiando en ustedes John también tiene que salirse Mira, Godher también Aquí los que perdieron Mira, güey Master ya les hizo La cabina A los güeyes que perdieron Chavales, súbanse los que perdieron Al final De la dinámica Le voy a dar la oportunidad De que uno de los Que están aquí en la Sala de los perdedores Reviva Así que ya sabrán, güeyes Ya sabrán Que si yo dice que Den un salto Que si yo dice que Shiften una vez Que si yo dice que Me traigan un lingote de hierro El último que me traiga Un lingote de hierro Va a mamar Les voy a dejar aquí En la parte del centro Un cofre Y en ese cofre Les voy a dar Van a poder Meter su lingote de hierro A ver Coyaye ya lo dejó Zero Mister ya lo dejó Sí, ya lo dejó Solamente ustedes dos Verga, güey Ya se lo andan robando Warlet también ya lo dejó A ver Me lo tiene Mejor que dejar a mí Mejor vénganmelo a dejar a mí Para yo saber Quienes son los que lo agarraron Los que ya lo dejaron Pónganse en el círculo Da picos No les voy a dar nada, güey Tienen que conseguir todo, güey ¿Consigan todo? Ah, bien merguita Bien merguita Bien merguita Que den picos Dice Luisito A conseguirlo, papá A conseguirlo Esa es la dificultad Mira, ya Los que ya lo dejaron el hierro Pues ya Que yo sé quiénes son Quédense en el círculo Los que no Pues vayan por su hierro Ah, mira Flaming Hot ya me dejó Uno de hierro Posiblemente queden como nueve, ¿no? Pinche estafador Te tienen que poner chingones, gente Y hay esta dificultad Porque pues están estos pinches Moffs Castrosos, güey Yo los voy a esperar, amigos No se preocupen El último que me traiga el hierro Va a ser el perdedor ¿Quién fue el último, güey? Todavía falta, ¿no? Te di dos, pone Ángel Que si yo dice que no haga nada Llegando a su destino Si ya llegaron al círculo O a las gradas Ya no haga nada más que comer Si quieren comer Tienen permiso Que si yo dice que hagan caso Y que no se hagan pendejos Que si yo dice que no se hagan pendejos Ya Que si yo dice que no se muevan Alguien no está en el Discord, güey Alguien no está en el Discord, güey V Trueno perdiste, güey Que si yo dice que V Trueno se vaya a la grada De los perdedores No quiere, güey Se niega, güey Se niega Ni pedo, Trueno Con la cabeza agachada, papá Bueno, ya Que si yo dice que los perdedores No se muevan Que si yo dice que Escriban en el chat 27 El último, ¿quién fue, güey? Caceli Caceli fue el último Que si yo dice que Caceli Se dirija a la zona de los perdedores Ah, chinga ¿O ya había perdido? No, ¿verdad? No sé dónde esté, güey Pero ya está en la zona de los perdedores Que si yo dice que Den un salto Que si yo dice que Den dos saltos Que si yo dice que Den tres saltos Que si yo dice que Shiften una vez Que si yo dice que Den un salto Simón dice que Shiften Simón dice que Den un salto Den un salto Que si yo dice que Den un salto Shiften Den un salto Que si yo dice que Den un shift Que si yo dice que Se queden shifteados Que si yo dice que Vayan caminando Hacia el circulo Así conforme van Del lado derecho Verga we los moms Bueno Así como van Están bien A ver No hay uno aquí Infiltrado de los que ya perdieron Trueno no estoy pendejo Ya te vi Trueno vete O quiqueadita we Tu dirás Trueno Quien más A ver ustedes sigan Con el camino Ustedes sigan con el camino Mateo ya también te vi we Ya te vi we Lo voy a matar a Mateo We porque Se anda de insistente Quiere morir Mateo Que si yo dice que Bailen Acuérdense que Si deja de sonar la música Tienen ustedes que dejar De bailar O de moverse Ojo we Y el último que lo haga Va a ser el que pierda Quien fue No vi Aquí hay un chingo amontonado Va de nuez Fue vale Ni pedo vale Fuiste tu Fuiste tu vale Por brincar vale Por brincar vale Por brincar Bueno ya se va solita Ay si ya no vi Quien fue we Báilenle Báilenle Eh 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 Bailecito we Bailecito Que si yo dice que Giren hacia la derecha Brinquen Salten Bailen Pero hacia la derecha Brinquen Salten Bailen Pero hacia la derecha Bien 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 Bueno Este puto chamaco Me puede dejar de Eh Romper los huevos Eli No te voy a aceptar Tpe we Ya no te voy Ya la modalidad Ya empezó we La dinámica El morro Verga we Que si yo dice que Se queden quietos Cero movimientos cabrones Un movimiento No se porque Está shifteando Pero bueno Que si yo dice que Dejen de shiftear Simon dice que den un salto Mamaron Mamaron Warlet Ya lo saben we Saben que perdieron Adelante A la zona de los perdedores Cabrón Eh Que si yo dice que Shiften Den un salto Mamaron Todos we Cero Cuatro MR Y Flaming Hot Fueron creo que Los únicos que Que no saltaron we Todos mamaron Todos perdieron Todos perdieron we Cero Cuatro MR Y Flaming Hot Fueron los únicos que Pero no se muevan O sea que si yo dice que no se muevan Son los dos finalistas we Son los dos finalistas gente Y así se acabó esta dinámica chavales Así se fucking acabó esta dinámica Homosexualidad Jordi Y Coyelle Son los finalistas we Agarraron lo que tenían que agarrar Cada quien vayase a su color A su esquina Jordi a la esquina amarilla Homosexualidad a la esquina roja Y Coyelle pues ya está en la esquina verde Cuando Yo les ponga Ya Ya pelean No dos contra uno Intenten hacerle como sea Pero pues en algún momento Va a ser un dos contra uno Porque pues hay Hay algo raro Ok pero bueno Entonces Empieza La pelea Empieza En tres Dos Uno Ya Ahí está gente Coyelle es el más agresivo eh Es el que va Ah y es que Usó la La caña Usó la caña Y ya lo tiene ahí No homosexualidad A la madre El empuje Wey Jordi es el que está Seifeando más Es el que está jugando más Eh Le pueden jugar raro Le pueden jugar raro Pero creo que Jordi va a ser el que va a ganar Porque está desperdiciando menos vida No está atacando tanto Está como que jugando más safe Pero bueno Los dos pueden jugar como quieran Los tres pueden jugar como quieran Homosexualidad como que ya se quedó ahí en la mera esquinita Coyelle es el más agresivo Definitivamente es el más agresivo Puede ser que Sea el que se haga la primer kill Pero puede ser que no sea el que gane No sé que tanto daño les haga el palo Yo sé que les puede hacer daño Pero no sé que tanto Ah ya los tienen Jordi ya va a ganar wey Jordi aquí tiene la ventaja Si se salen del ring ¿Qué pasa? No lo sé Pruébenlo wey Y es que le están dando arcaso A los aldeanos de afuera wey Déjenlos mato wey Ya mataron a alguien Mataron a homosexualidad No puede ser gente No puede ser gente Coyelle contra Jordi Yo les dije wey Yo creo que Iba a ganar Jordi Iba a ganar definitivamente Jordi muchas felicidades No mames Ya se le agarró a madras El Yandri wey Bien rata cabrón Le valió madres wey